Buenas noches a todos, esperamos unos minutitos para conectarnos con todos los demás. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bien, ¿qué tal? Bien, bien, gracias a Dios por acá, ya listos para arrancar con este día, nuestro segundo día. ¿Cómo nos fue, Mercy? Diría que bien. Me dejó pensativo ese mmmm. Es por el desvelo. Imagino, hay cansancio ya. Algo, alguito. Sí, no me preocupe, de aquí a las diez que finalicemos o no hay problema. Bueno. Bye. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan Jerónimo? Un día cansado, pero ahí vamos, ahí vamos. Excelente, gracias. Y aprendiendo más de lo que es sus clases. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Blanca. Gracias. Alexandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Alic, buenas noches. Un poquito con gripe, pero aquí estamos. ¿Verdad? Sí, no sé por qué, de verdad que creo que nos ha llegado. Ajá, yo creí que no me iba a dar porque mi niña estaba bien mala, pero al final siempre me dio. Mi modo. Hoy me toca a mí. Sí, con lo que se nos complica. A ver. Hay que cuidarlo. Pero aquí estamos, Lico. Gracias, gracias por la disposición. Helen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Súper cansada. Hoy hice senderismo por primera vez en mi vida. Y estoy cansadísima. ¿Hizo senderismo? ¿A dónde fue? A Jucuarán. Lejitos. Sí, recorrimos 11 kilómetros, pero estaba horrible, horrible. No le escucho con ganas de volver a ir. Yo le invito a un senderismo. ¿Cómo nos dijo Blanca? Nosotros tenemos un tour programado de senderismo para el volcán de Sálcol. Vaya, ya ven. Es en noviembre, así que hoy anímense. Ahí está otra opción, ven. Vamos a caminar. Es que ese tipo de senderismo es drástico. Y créanme que como había llovido también estaba... Ay, no sé si supieran cómo terminé de los dos. Me imagino. Pero bueno, lo bueno es que fue disfrutar. Sí. Así es. Excelente. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, bien. Gracias a Dios. Gracias. Katherine, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bien aquí. Escuchando lo del senderismo. Qué tremendo, Dios mío. Sí. Cintia, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. Por acá. Aprendiendo de senderismos, aprendiendo de todo un poquito, cansancios, etc. En honor a la puntualidad, saludos a todos. Buenas noches. Buenos días. Imagínese cómo ando ya. Ya quiero que amanezca. Bien, buenas noches a todos. Un gusto estar por acá nuevamente. Gracias por, a pesar del senderismo, a pesar del cansancio, del desvelo y todo, y todo el día de trabajo, están acá conectados. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad, se agradece y me fascina eso por una razón. Siempre he creído que las personas que se esfuerzan doble o triple llegan a tener más éxito. Entonces, gracias por ese esfuerzo y sepa que no es en vano, sino que un día dará recompensa. Bien, ¿a ustedes les había dejado alguna tarea para este día? No. No. No nos aflija, no. Todos se pusieron de acuerdo y todos están diciendo, no, que van validad. No me recuerdo. Sí, les dejé una tarea para hoy. No creo. De verdad. Vean ahí en los apuntes. Les dejé una tarea para este día. No le creo, Lick. Ahorita vamos a ver. Revisen los apuntes. Sí. Pregunto, ¿qué tan convincente me escuché? Nos bajó, nos bajó. Eso hacemos los mercadólogos, ser convincentes en lo que estamos hablando. ¿Cierto? Vendió. Vendimos, gracias. Ser convincente. Esta relación es la que permite que usted y yo avancemos con un cliente. Pero si usted se hubiera quedado pensando, no, es que no, no, de verdad, quizás, verdad, no, no les había dejado tarea. Pero cuando usted vio la certeza, empieza a buscar a algunos, otros se quedaron, no, si es que no dejó y estaban seguros de que no había dejado. Esa certeza es la que yo quiero ver cuando usted esté teniendo una relación con el cliente. Y de eso vamos a hablar este día. De la certeza de la relación que usted y yo debemos tener con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a tener mayores ventas. El día de ayer nos quedamos en esta parte, donde dijimos, cuando el objetivo de tus esfuerzos de Inbound Marketing es fomentar las relaciones personales, el poder del contexto está de tu lado. Se fijó que el contexto que yo utilicé este día, cuando le dije, si he dejado tarea, el contexto de que ya habíamos, los que han estado conmigo en otro grupo, ya habíamos dejado alguna tarea por allí y todo, ya se quedó con esto. La relación que vamos teniendo con el cliente es la que nos permite que esto se vaya ahondando un poquito más. Dice el principio, en el caso de los pozos, que entre usted más lo escarba, ¿qué sucede? ¿Se seca el pozo? ¿O sale más agua? ¿Ha escuchado este principio? No, Lick, sinceramente. Gracias. El principio de los pozos es eso. Hay mantos acuíferos y van en diferentes niveles. Si hay alguien que sepa más de esto, perdone mi ignorancia en términos, solamente lo voy a explicar en ABC como me lo explicaron a mí. Hay mantos acuíferos y están los mantos acuíferos superficiales. Que el manto acuífero superficial, en algunos casos, dependerá de donde vivamos. Estamos hablando que está a máximo unos 10, 12 metros de profundidad. Pero, más abajo de estos mantos acuíferos hay una agua que todavía está mejor purificada. Ejemplo de ello. ¿Se recuerdan la clase de ciencias cuando nos decían, vamos a hacer el purificador de agua? ¿Qué nos pedían que lleváramos? Arena, grava, hormigón, carbón, algodón, etc. Eso mismo sucede con los mantos acuíferos. Entonces, el principio es que entre usted más, más, más va escarmando, el pozo le va a ir dando más y más agua. Entre la relación que usted vaya teniendo con el cliente, entre más y más y más se vaya estrechando, esta relación va a provocar de que usted le conozca mejor, va a provocar que le comente cosas diferentes y usted va a aprovechar los contextos. Lo dijimos en marketing cuando decíamos estas palabras. Si usted conoce a su cliente, si usted sabe que tiene hijos, hoy usted le está vendiendo a él o a ella. El día de mañana le está vendiendo para los hijos. Le está vendiendo para el esposo. Le está vendiendo para la mamá. Le está vendiendo para el papá. Pero a veces hemos cometido errores en venta y le decimos, mire, esto le quedaría muy bien a su mamá. Disculpe, yo no tengo mamá. Mi mamá falleció hace tanto tiempo. ¿Y cómo salimos de ahí, verdad? O sea, nos metimos en un lío. ¿Cómo hacemos? Entonces, esta relación que vamos a tener con los clientes nos va a permitir saber qué vamos a venderle y en qué momento oportuno lo haremos. Avanzamos un poquito. Entonces, tu objetivo debe ser siempre brindar la información correcta a la persona indicada en el momento justo. Brindar la información correcta. No brinde más de lo que el cliente le esté pidiendo. Pero es que, mire, fíjese que el teléfono que hoy le estamos promocionando tiene 400 gigas de memoria interna. No hay ninguna en este momento que yo sepa, pero pongamos algo así extravagante. Tiene 25 gigas de memoria RAM. Tiene un procesador Octa-Core. Tiene... Si yo apenas sé que sirve para hacer y recibir llamadas, ¿Entenderé yo toda esa terminología? Posiblemente no. ¿Me interesará toda esa terminología? Posiblemente no. Va a depender del cliente. Vimos en la ocasión anterior los tipos de cliente que los clasificamos en cuatro, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y va a depender de qué tanto este cliente ha hablado con nosotros. Ejemplo, si el cliente me está hablando términos técnicos, entonces yo debo hablarle en su mismo nivel. Tecnicismo. Pero si el cliente simplemente me está diciendo, mire, yo necesito un teléfono para hacer y recibir llamada. Me está diciendo un teléfono básico. No, pero es que voy a ganar más comisión si le vendo el teléfono de 300 dólares. Está bien. Pero posiblemente vamos a asustar al cliente y no nos va a comprar ni el de 12 dólares y mucho menos el de 300 dólares. Mejor ya lo tenemos ahí, vendamos el de 12. El flujo de efectivo. No es el que desearíamos vender. Pero el flujo. Y de centavo en centavo. Vamos ganando. Entonces, basado en eso, dice que debemos saber en qué momento brindamos la información a las personas. Debemos saber el momento justo para brindar la información. No es antes, no es después. Es que mire, fíjese que hoy le tengo una gran promoción. Lo primero es, y este es un principio de marketing, el primero que habla, pierde. ¿Por qué? ¿Qué anda buscando este día usted? Ah, fíjese que yo este día ando buscando un mouse. ¿Qué tipo de mouse anda buscando? Ando buscando un mouse con estas, estas y estas especificaciones. Ah, ok. Y ahí empezamos. Primero estamos conociendo al cliente. Estamos en el pozo de agua, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo? Sacándole toda la información posible al cliente. Ya cuando conocimos la información que él tiene, vamos a llegar al momento de decirle, ah, a usted le conviene un mouse de estas y estas características. A usted le conviene un mouse gamer. A usted le conviene un mouse básico. A usted le conviene ¿por qué? Porque ya lo conocimos al cliente. El problema está que a veces queremos vender un producto sin conocerlo. Primero conozca a su cliente. Primero relaciones con su cliente y después véndale el producto. Por eso dice que el objetivo principal debe ser brindar la información correcta a la persona indicada y en el momento oportuno. Hay personas que ellas desean comprar pero no son los que tienen el poder adquisitivo sino que lo tiene mamá papá. Entonces ¿a dónde debo llegar? Yo debo llegar sí al niño porque el niño va a convencer a mamá papá de que le gusta el producto que nosotros estamos vendiendo. Dedica tu tiempo y esfuerzo a atraer a los visitantes correctos y a fomentar las interacciones que tienen más impacto. Dediquemos nuestro tiempo a eso. Dediquemos el tiempo y nuestro esfuerzo a atraer visitantes correctos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la segmentación de mercado, a través de la demografía de mercado, a través del buyer de personas. ¿Se recuerda que hicimos eso? A través de todos esos elementos yo estoy trayendo a la gente correcta porque si no simplemente voy a traer a mil y de esos mil ninguno me compró. Necesitamos traer gente correcta que nos esté comprando. ¿Pero cómo lo hice? A través de toda la segmentación establecida. ¿Es recomendable entonces que nos dediquemos tiempo en eso? Sí. Un principio también en el área administrativa es que usted va a dedicar un 30% de su tiempo para la estrategia. 30% de su tiempo para estrategia. ¿Cómo así? Va a pensar qué promoción va a ofertar hoy que estamos en noviembre. Va a pensar qué va a dar de regalo para el mes de diciembre. Va a pensar qué va a hacer para tal fecha, etc. ¿Qué promociones, qué trabajo vamos a desarrollar? Esto va a requerir un 30% de nuestro tiempo. Si usted dice que yo trabajo 8 horas al día, excelente. De esas 8 horas, ¿cuánto tiempo va a dedicar? 8 por 3, 24, es decir, 2 horas 40 para dedicar a planificar qué es lo que usted quiere lograr. ¿Por qué? Porque ese tiempo que usted esté planificando es el tiempo de mayor provecho. Miguel, y en ese tiempo entraría la relación que yo voy a tener con el cliente, sí. Sepa que posiblemente esas 2 horas, 2.4, posiblemente sea pérdida de tiempo o sea ganancia de tiempo. Pérdida de tiempo, si usted dice, me está haciendo perder el tiempo, no, ganancia de tiempo porque estoy escuchando al cliente, estoy escuchando qué es lo que él quiere y sobre lo que él quiere, yo voy a llegar donde él. ¿Me voy a entender? ¿Comentarios? No, ok, avanzamos. Entonces, dice lo siguiente, el contenido es parte de una experiencia, perdón, completa omnicanal. Ahora sí, quiero que ustedes me ayuden. qué se les ocurre que es eso de omnicanal. Sin miedo a equivocarnos. Sí, puede estar en cualquier canal digital o medio. Puede estar en cualquier canal digital o medio, gracias. ¿A qué más? Algo propio para transmitirlo. Me imagino ¿Ajá? Dígame, Samuel. No, que yo me imagino de que omnicanal es como que está en todos los canales, ya sea digitales o las plataformas que potencien el producto. Me imagino. Ok, gracias. Veamos la definición de omnicanal y después de esto, abordamos un poquito más. Omnicanal es una estrategia de comunicación integral orientada a la atención ¿de quién? Del cliente, ¿verdad? Un sistema omnicanal está diseñado para ofrecer múltiples canales de atención conectados con el objetivo de garantizar una experiencia satisfactoria al consumidor. el principio omnicanal es lo que usted y yo necesitamos en nuestras ventas. ¿Por qué? Porque necesitamos proporcionarle a los clientes todas, pero así, todas las opciones para que ellos se comuniquen con nosotros. Pero si usted me dice, no, es que yo solamente voy a utilizar TikTok y si quieren pues que se comuniquen conmigo a través de TikTok. No estamos haciendo entonces un omnicanal, sino que estamos haciendo un omnicanal, ¿verdad? Donde, ah, solo TikTok y punto ya. No, dice el principio del inbound marketing que usted y yo debemos ofrecerle al cliente todas, todas, todas las estrategias posibles para que él se comunique con nosotros y que él vea que usted y yo estamos interesados en atenderle apropiadamente. ¿Qué es esto de atender apropiadamente al cliente? Es, están cumpliendo con lo que él nos está pidiendo, están satisfaciendo las necesidades del cliente y esto nos permite que lleguemos con mayor impacto donde él. ¿Por qué? Porque lo primero va a reconocer y decir, Miguel siempre contesta cuando yo escribo y no me contesta el robot, sino que Miguel contesta de inmediato. Miguel siempre está pendiente de y esto nos permite ir estrechando la relación que vamos a llevar con nuestro cliente. También dice que está diseñado para ofrecer la atención conectados con el objetivo de garantizar una experiencia satisfactoria. Creo que el día de ayer hacíamos el ejercicio y decíamos gracias por llamar a la empresa X. Si conoce el número de extensión márquelo en este momento. Si usted desea ser atendido por marque uno. Si desea hacíamos ese ejercicio, ¿verdad? Cuando hacíamos ese ejercicio después es sorprendente que nos pasan una encuesta y nos dice su encuesta de satisfacción del 1 al 5 ¿cómo calificaría la atención brindada? Tomando en cuenta que uno es insatisfecho y 5 muy satisfecho y le cuento que si usted califica mal le llaman por teléfono. Haga el ejercicio y me cuenta. Pero es cierto, le llaman por teléfono y le preguntan ¿y por qué usted calificó mal al asesor? Y uno dice no, no es al asesor al que califique mal es todo el proceso engorroso que yo estoy calificando mal. Ese proceso engorroso lo debemos evitar. Hay algo que en administración se conocen como los cuellos de botella. ¿Han escuchado de ese término? ¿No? ¿Sí? El cuello de botella. Usted tiene en este momento 10 litros de agua. Tiene los 10 litros obviamente en un barril que agarra 10 litros de agua. Viene usted y quiere pasar esos 10 litros de un barril a otro barril. Lo único que necesita es fuerza. Viene, levanta el barril y lo pasa. tiene 10 litros de agua en una garrafa de agua purificada. ¿Cuál pasará más rápido? Lógico, Miguel. O sea, de barril a barril pasa más rápido. Ok. Entonces, el cuello de botella es eso. Cuando usted y yo vamos haciendo procesos engorrosos que nos podemos evitar. cuando usted y yo tenemos un proceso engorroso donde le decimos al cliente si usted me compra a partir de 15 productos en adelante yo le hago un descuento. Si usted sabe que con un producto que le compre usted le puede hacer el descuento aprovechelo. Ya lo tiene ahí aproveche esa oportunidad y hágale el descuento. Hágale un mayor descuento si le compra los 15 productos. Pero a veces dejamos ir a nuestro cliente porque no nos compró la cantidad que nosotros esperábamos que él nos comprara. Pero con un producto que él nos compre vuelvo al término ya hay flujo de efectivo y ese flujo de efectivo es lo que me permite seguir en el mercado. Pero si yo no tengo flujo de efectivo ¿cómo sigo en el mercado? ¿Cómo invierto? Si no tengo para invertir. Entonces por lo tanto necesitamos de la manera más rápida posible atender a nuestros clientes por todos los medios y que ellos se sientan completamente satisfechos del servicio que le estamos brindando. siguiente elemento el marketing basado en las relaciones le permite satisfacer las necesidades inmediatas a los prospectos y facilitar su crecimiento a largo plazo. pregunto ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estamos prospectando y qué es prospectar? empecemos por ahí ¿qué es prospectar? ayúdenme dígame Marmi Buenas noches a todos considero que para mí el término prospectar como la palabra ya me lo enuncia verdad es que estamos ideando prospectando el cliente ideal que en este caso podría ser un cliente potencial gracias Marmi en esa línea va la prospectación es todos los posibles clientes que tengamos eso sí vuelvo y lo recalco muchísimo porque el segmento de mercado determina la prospectación porque yo voy a decir ah no yo voy a prospectar el nivel mundial está bien si quiere hacerlo hágalo pero sepa que por ejemplo si estamos diseñando páginas web las hacen más baratas en Indonesia que acá en El Salvador en Indonesia le hacen la página web por 30 a 40 dólares acá en El Salvador le hacen la página web por 50 a 150 dólares o más y si usted ya se va a prospectar a nivel internacional como que llevamos las de perder posiblemente verdad entonces basado en eso vamos a ver a dónde estamos prospectando clientes ideales volvemos segmento de mercado y esta prospectación es dónde yo estoy llegando vámonos a otro ejemplo cómo llego yo a más personas con una caña de pescar o con una red de pescar Miguel las preguntas tan ilógicas que hace verdad pero a veces estamos con la cañita de pescar vamos a ver si cae un tiburón y la carnada es así de chiquita tal vez logramos un chimbolito tal vez logramos un que una tilapia porque la carnada es pequeña y queremos un tiburón bien difícil verdad pero diferente si yo aviento una red aunque sean chimbolitos pero ya tenemos de las pescaditas que venden allá en Ilopango en las tortillitas y ya le hicimos ya comimos ¿por qué? porque hemos lanzado una red completa la prospectación va en ese nivel ¿qué es lo que yo quiero o a quienes quiero llegar? usted y yo necesitamos estar prospectando siempre el problema está que cuando ya tenemos 30 clientes decimos ah no yo me quedo con los 30 suficiente con 30 clientes y ya no necesito más yo soy de muchos dichos de abuelita ya lo escucharon verdad y de abuelito voy a otro dicho de las abuelitas por favor no ponga todos los huevos en una misma cesta escuchó ese dicho es que ya tengo los clientes seguros y como ya tengo los clientes seguros ya para qué voy a estar buscando más clientes les recuerdo que son bien infieles son tan infieles los clientes que a veces le dan una rebaja de 5 centavos y con esa rebaja de 5 centavos se nos van hay una infidelidad enorme de los clientes entonces si hay una infidelidad enorme de los clientes y no se sienta mal porque usted también le ha robado clientes a alguien robado entiéndase en el término apropiado de la palabra es decir usted le ofertó mejor y se fue con usted el cliente usted ha prospectado para que escuche más bonito y mercadológicamente usted ha prospectado a los clientes potenciales que ya tenía la empresa los tres pollitos y usted se los trajo para la suya no es malo es el mercado es el mismo mercado el que se está auto regulando pero la relación del cliente provoca la fidelización del cliente y aunque Miguel le ofrezca un 15 20 por ciento de descuento va a decir no yo me quedo con Cater porque el producto que Catering me vende es mejor y es el mismo producto el mismo diseño los mismos colores pero el producto de Catering es mejor será cierto no es la relación simplemente que Catering tiene con su cliente que por más que yo lo quiera quitar por más que yo esté ahí aunque le aviente una red completa ya es el cliente de Catering y no se lo voy a poder quitar nunca porque es fidelización el Inbound Marketing es esto donde vamos a lograr que nuestros clientes sean fieles a nosotros sean fieles a nuestra marca y esto permita que ellos se vayan uniendo y haciendo un crecimiento a largo plazo entonces si esto es así posiciona tu contenido como un recurso que el usuario puede consultar en el futuro y recomendar posicione por favor posicione como el ideal en esta área y no hay nadie más que lo haga igual que usted logremos ese posicionamiento el posicionamiento lo vamos a lograr si usted y yo atendemos bien al cliente pregunto cuando le atienden mal usted regresa a los lugares no verdad excepto que sea el único lugar y al estilo monopolio mientras tanto procuramos no regresar pero si lo atienden bien con una sonrisa y todo usted que hace va otra vez y a veces a comprar un dulce vamos pero regresamos porque nos atendieron bien esa atención es la que necesitamos siempre y le explico el porqué los seres humanos somos seres de emociones y nos gusta sentirnos apreciados poníamos el ejemplo de la quinta mi amorcito corazón bello chulo precioso venga acá íbamos ahí por todo el enamoramiento que nos daban sí entonces ese la amabilidad y empatía gracias son fundamentales esos dos términos que acaba de mencionar son fundamentales si yo soy amable la gente me va a adorar me va a comprar pero si yo soy repugnante la gente va a huir de mi negocio va a huir de donde yo estoy y va a decir no gracias mejor me voy con alguien más porque simplemente porque yo no logré una empatía me voy a aprovechar de los términos de Aristides no logré la empatía que necesitamos comentarios cierro mi micrófono y les escucho a ustedes y como hablaba del robot y ese proceso en y como dijo mi compañera es la prueba de tolerancia cuál sería la recomendación entonces porque nosotros tenemos marque el asterisco 611 el 1 atención al cliente queja un ejemplo ahora pensando en voz alta y si nosotros somos la confianza por ejemplo yo tengo un caso que lo pasé pero da en cierto molesta pues como asesor molesta ¿verdad? salió una bueno me salió una venta en Acajutla por decirlo así y el el servicio el modem o el roster quemada y la garantía dice el contrato la garantía se puede cambiar pero la empresa lamentablemente con los técnicos no son directamente de la empresa ¿verdad? sino que es un como outsourcing y para hacer las instalaciones excelente se paga una equis cantidad y que tremendo pues cuando le llaman al cliente a uno y uno le da el número de teléfono porque le dicen dudas o comentarios llámenlo para no hacer esa fase decorosa y en este momento cómo se pudiera hacer para no pasar esa fase de borchornos y no sé cómo se le podría llamar ahí en lo en lo que es en el área de atención al cliente su recomendación en atención al cliente cuesta bastante cuando es una empresa en el calibre de la que usted está porque eso significa que ustedes tienen si puedo errar en el dato que voy a dar usted lo sabrá mejor pero creería yo que tienen más de dos millones de terminales ya vendidas y siendo utilizadas en el país si son más de dos millones de terminales significa de que obviamente necesitaríamos a cuánto personal en call center para atender esta demanda eso significa que todo el recurso económico seguiría ahí ahí complica un poquito más lo que han hecho otras otras empresas en esta línea de donde usted trabaja es que hoy lo han hecho todo automatizado le voy a poner un ejemplo siempre es un robot pero es todo automatizado no sé si ustedes ya lo han experimentado y el César lo del César yo siempre perdón lo expreso han experimentado comunicarse con CAES hagan un día vía WhatsApp y hagan el ejercicio de que perdieron la factura usted se tarda en recuperar la factura un minuto como máximo como máximo se tarda un minuto en que usted recupera la factura sí ya he hecho ese ejercicio gracias entonces basado en eso lo mismo puede ser vamos a utilizar robot no hay una relación personal pero si hay una eficiencia y eso es lo que necesitamos ser eficientes en la respuesta al cliente porque si el cliente ve que no somos eficientes se nos va algunos no nos hemos ido de las empresas porque tenemos un contrato por tiempo ya voy Samuel otros nos mantenemos ahí por la eficiencia que se está dando le pongo ese ejemplo por lo menos personalmente a mí me gustó lo he experimentado con otras compañías pero es más lento el proceso porque es robotizado y le dice un asesor un operador le atenderá en cambio ahí en el caso de ellos ya está todo cuadriculado donde necesita el NIC y punto y le mandan toda la información ahí es culpa de nosotros si no lo tenemos pero si usted tiene su NIC o su NIP automáticamente usted tiene acceso a todo lo que usted requiera de ahí hasta quejas reclamos etcétera entonces basado en eso si puede la empresa hacer una inversión mayor en la automatización pero a la vez va a reducir costos ¿por qué? porque la inversión va a ser de un dólar ridículo por ejemplo un dólar y en cambio acá está pagando salarios por 50 centavos pero por cuántos años en cambio acá es un dólar de una sola vez feo también lo que estoy hablando pero es la revolución tecnológica hoy ya no tenemos la revolución industrial sino que tenemos una revolución tecnológica donde los códigos binarios y los algoritmos siguen haciéndonos maravillas y siguen haciéndonos destrozos Samuel nos iba a comentar algo una pregunta LIC en el caso de una empresa así como CAES estamos hablando de que es una empresa grande es una de las mayores distribuidoras de energía eléctrica del país pero en el caso de un emprendimiento porque hoy en Whatsapp Business está esa posibilidad de que uno puede dejar el mensaje ya automatizado solo para que cuando la persona escriba automáticamente ese mensaje aparezca gracias por comunicarte con nosotros en el caso que sea un emprendimiento así ¿habría algún detalle? estaríamos siempre como faltando al respeto al cliente por poner un ejemplo acuérdese de que sería siempre un mensaje personalizado que responda primero antes de la persona que está en el Whatsapp no hay problema si no nos tardamos el problema es gracias por comunicarte con nosotros en un momento te atenderemos diez horas después deseaba algo ya o sea si es ese gracias por comunicarte con nosotros en un momento te atenderemos y le atendimos menos de cinco minutos estamos bien un principio en los bancos es y si alguien trabaja en banco o trabajó en banco me respalda o me corrige combinado un principio en banco es que el cajero no se puede tardar más de tres minutos con un cliente este es un principio bancario ahora va a depender sobreentendido si usted me dice he visto gente que pasa hasta una hora ahí parado pero si pero son a nivel de empresario pero si voy a cambiar un cheque yo me voy a tardar máximo tres minutos voy a pagar un recibo máximo tres minutos este es un principio que se tiene a nivel bancario lo mismo debería ser una política para nosotros como emprendedores de que vamos a contestar en menos de cinco minutos para lograr tener el éxito y vuelvo no estamos faltando el respeto sino que le estamos diciendo estamos pendiente de usted y lo vamos a demostrar cuando damos una respuesta inmediata si nos iba a decir algo pero creo que se me fue si yo en mi laboratorio utilizo esa herramienta de ese mensaje del que el compañero hablaba usualmente solo se los envío cuando es un número que no tengo registrado porque la mayoría de números que yo tengo son pacientes que me piden enviar sus resultados entonces yo los tengo guardados los que son nuevos son a los que les cae ese mensaje pero como usted dice yo no me tardo cinco minutos en contestarles entonces igual cuando llegan y me dicen que envíen el mensaje yo tengo automatizado que caiga un mensaje de buenos días o buenas tardes del laboratorio clínico le envío resultados le mando la imagen y después de esa imagen otro mensaje automatizado que dice que puede pasar a retirarlo en horario de atención y muchas gracias por su visita entonces creo que al utilizar esta herramienta se puede digamos humanizar un poco el mensaje que queremos poner no necesariamente debe sonar como robótico sino que que se note que una persona está detrás de ese mensaje y que esa persona en cinco minutos va a responder gracias estos son los ejemplos que nos van enriqueciendo la participación bien hacemos el respectivo comercial de esta hora ya ya continuamos permítanos la pausa comercial regresamos en unos momentos Samuel presente gracias Katherine Marisol presente gracias marmin hola gracias pero tengo otro marmin marmin rudy ah bueno no soy yo no ok marmin rudy no eh Tatiana Michelle ok Tatiana presente ok perfecto gracias Tatiana muy amable Stephanie presente gracias Carla Elizabeth presente gracias Rosa Elizabeth presente gracias Jennifer Pamela presente gracias Kenia Mengíbar Merci Blanco presente Helen Tatiana gracias presente gracias Talia Alexandra presente Liz José Aristides gracias presente licenciado Cintia Beatriz presente gracias marmin Noel hoy sí presente Juan Jerónimo presente presente gracias Talia Beatriz presente licenciado gracias Blanca Marleni presente gracias Dagoberto Antonio gracias Elías Ernesto ok Héctor Héctor Enrique presente gracias y Roxana Elizabeth Murcia presente gracias ¿alguien no le pasé asistencia? a todos bien entonces continuemos a mí Marmin Rudy Mulato sí le pasé asistencia Marmin pero ya lo vi que está por ahí permítame un minutito solamente hacemos algo por acá Marmin ok ahí estamos ya hoy sí a todos perfecto bien permítanme guardamos esto por acá hoy sí continuamos entonces decíamos que obviamente necesitamos estrechar esa relación hacer ese recurso y que obviamente el usuario nos pueda recomendar en el futuro los mayores negocios que usted y yo vamos a hacer es cuando nos están recomendando ¿por qué le digo que son los mayores negocios? porque en la medida que a usted le recomendaron es por la calidad de su trabajo cuando usted venda un producto o un servicio diga disculpe le puedo pedir a alguien que usted me pueda referir para o que esté interesado por este producto si no es mucha molestia el no ya está porque obviamente si usted no se lo pide ya es un no ¿verdad? y todo lo contrario a ese no es ganancia si nos dice así llámele a Miguel tal vez esté interesado que de 10 que nos den uno nos termine adquiriendo nuestro producto o servicio ya es ganancia y ese uno tenemos una ventaja ¿por qué? porque los 10 que le llamamos estamos diciendo buenas noches fíjese que su contacto me lo pasó Juan Jerónimo y Juan Jerónimo me dijo de que usted podría estar interesado en este producto yo ya estoy vinculando la llamada con alguien que él conoce pero si yo le digo buenas noches Cintia le saluda Miguel Cruz de Inglés Corporativo es un gusto para mí saludarle en este momento y a usted ¿quién le dio mi número? ¿cómo consiguió mi número usted? no sé si me doy a entender y entra la desconfianza ¿verdad? ¿dónde? ¿y cómo es que Miguel tiene mi número de teléfono? dígame Cintia no que eso puede ser por la base de datos también de la empresa ajá porque a veces nos piden el correo electrónico los datos por la compra de algo porque así me sucedió en Forever 21 que por la compra me pidieron mis datos y después por medio de eso empezaron a atacar con mensajes por el email marketing por las promociones que tenían y lo que entraba en temporada y así a veces por eso es que empiezan como a llamarlo a uno y uno empieza a recibir esas llamadas exacto ahí es cuando hemos dado los datos pero imagínese si yo hubiera comprado una base de datos y me los encuentro a todos ustedes y les empiezo a llamar en nuestro país usted diría este me quiere estafar este quiere hacer algo pero si yo ya se lo relacioné con alguien que usted conoce las cosas cambian un poquito más porque obviamente hay un vínculo y ese vínculo es el cual usted y yo vamos a aprovechar para que nos recomienden con alguien más pero también aparte de estos elementos tenemos lo siguiente en el email marketing te ayuda a fomentar relaciones personales que tendrán un impacto a largo plazo eso es lo que usted y yo debemos buscar siempre el impacto a largo plazo no un impacto a corto plazo porque a corto plazo si no sirve pero necesitamos fidelización de clientes necesitamos que el cliente que nos compró una vez nos compre dos tres cuatro mil veces si es posible y que nos vuelva a comprar el mismo producto nos lo va a volver a comprar porque es malo no nos lo está comprando porque es bueno y hasta lo está utilizando para regalar pero necesitamos sí o sí este elemento siguiente dentro de el email marketing logramos fomentar relaciones personales primero atrae prospectos y clientes con contenido útil dijimos esto en marketing el contenido que usted y yo promocionemos debe ser cien por ciento de utilidad debe ser algo que el cliente diga wow esto no lo sabía por este detalle voy a buscar a la empresa de rosa elisabeth porque porque el producto que ella tiene yo no lo sabía por este mínimo detalle voy a buscar a aristides porque él me puede asesorar en esto se interactúa con ellos mediante herramientas conversacionales puede ser cualquier método hoy en día de redes sociales entiéndase a través de facebook a través de instagram a través de tiktok a través de twitter a través de whatsapp a través de telegram a través de todos los medios sabidos y por haber donde estemos vinculando la relación y la conversación con ellos actúe como un asesor y deleítelo por favor deleite a sus prospectos deleite a sus clientes que ellos salgan enamorados y enamoradas de su producto y de la atención que usted les ha brindado comentarios aclaro no es un minuto de silencio algún comentario que tengamos no estamos bien entonces ok eh eh bueno solo una pregunta con respecto al último punto ¿verdad? actúa como un asesor y deleítelo en ese caso digamos en un servicio ¿verdad? cuando es alguien no es una persona que vende productos sino que vende un servicio ¿verdad? puede ser un doctor un un bufet de abogados algo así son son servicios ¿verdad? sí ¿cómo tendría que ser el contenido que se tiene que dar? en mi caso en nuestro caso con otro compañero que 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 miramos clientes a veces hacemos cápsulas informativas ahora estamos adoptando el formato real que es un poco más comprimido igual los tiktoks que son formatos un poco más comprimidos tenemos que estar resumiendo tenemos que decirle al doctor que resuma las 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 ideas para que para que quepa en ese formato porque son formatos más 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 comprimidos pero eso eso es como contenido útil contenido de valor porque nosotros le estamos dando al cliente le estamos sí le estamos dando al cliente la cápsula algo que tenga algo informar con una enfermedad cosas así pero ya lo último actúa como un asesor y deleítalos en qué sentido se refiere es lo que no no comprendo ok en el caso del servicio que ustedes están brindando ¿cómo me deleitaría a mí? empecemos por los instrumentos que están utilizando ejemplo si fuera un dentista y el dentista tiene un aparato con cámara donde yo estoy viendo toda mi dentadura interna si me estaba metiendo la camarita en toda mi dentadura y me lo está proyectando esa proyección ahí ¿qué está haciendo? me está deleitando y me está diciendo Miguel le vamos a tocar la muela X lo siento no sé la muela la muela X le vamos a tocar la muela X mire y le vamos a hacer a la muela X una endodoncia y le vamos a hacer la endodoncia a la muela X porque está así 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 y me la está mostrando y yo la estoy viendo en una pantalla ya creo yo en el doctor que no me esté estafando y me quiere hacer una endodoncia para sacarme dinero o sea o sea de que de que nos vamos a la credibilidad o sea que al final el cliente salga satisfecho y creyendo en el servicio creyendo exacto y va a creer primero por los instrumentos porque si solamente me dice con un espejito el espejito normal de un odontólogo estoy poniendo el ejemplo yo no sé a qué se dedica el doctor hago la aclaración pero si solamente él lo está viendo pediatra pediatra ok pero en este caso si solamente él lo estuviera viendo cómo me da evidencia a mí en cambio si él me está mostrando instrumentos ejemplo en pediatría en pediatría la mayoría de pediatras siempre tienen este juguetes en su escritorio ¿por qué tienen juguetes en su escritorio? porque evalúan la motricidad del niño sin que el niño se dé cuenta que están evaluando su motricidad fina esos elementos mínimos son los que van a vender no sé si le ayudé Samuel sí sí bastante créame que sí tenía tenía esa esa duda igual el doctor al que al que le llevamos el servicio no solo es él también hay un dentista pero al que le llevamos el servicio pues la gente siempre comenta muy bien de él yo lo he visto también que se ponía con los niños o sea yo cuando he llegado digamos algún niño siente algún dolor o algo él está jugando con los niños a medida de que el niño tampoco se le espante o algo o sea es bien amable y ese tipo de cosas al final es lo que vende así que sí ya más o menos resolvió bueno resolvió mi duda excelente gracias yo también quería comentar que eso como decía los servicios verdad a muchas personas les interesa bastante que uno de abogados esté súper pendiente de su caso porque hay muchos abogados que de pronto sí le llevo su caso pero pasa el mes dos meses y nunca le dice qué pasó con su caso solamente de pronto aparecen para cobrar nada más o de pronto uno cuando está hablando por ejemplo yo es lo que quiero empezar a hacer de pronto a mis amistades yo les he logrado he logrado agarrar casos de ellos porque yo les he explicado en qué ámbito me muevo verdad en qué área del derecho soy más especialista y entonces ah mira llévame este caso entonces sí es bien importante el darse a conocer y el tener una comunicación constante con su cliente excelente gracias merci y Jennifer si no estoy mal en caso mío eso de asesoramiento sería como cuando el paciente quiere saber el resultado de los exámenes por ejemplo la mayoría de veces el hemograma que trae como muchos números muchos parámetros entonces uno se encarga de explicarle qué significa qué cosa y cómo es que el médico puede decir se trata de una infección arteriana o de un virus por qué por qué parámetro es el que el médico se basa en eso y este también cuando tienen como síntomas de alguna enfermedad uno le puede decir bueno yo le sugiero que sea tal prueba porque esta prueba le sirve para detectar este tipo de enfermedad y ocasiona este tipo de síntomas entonces viene siendo similar a la asesoría de que el médico da paciente cuando está recetando el medicamento que le explica para qué le sirve el medicamento qué mecanismo de acción tiene excelente gracias Jennifer hola buenas noches este sí yo quería solo apartar por el asunto de los doctores verdad yo tengo una niña y supuestamente ella me decía que le dolía la parte del apéndice entonces la llevé de una doctora que que es pediatra y ella este como dijo usted tiene muchos juguetes y empezó y me dijo mire si la niña estuviera esto tuviera tal cosa no tuviera dolor o no estuviera del apéndice y no estuviera jugando porque la niña se puso a jugar con todos los juguetes que tenía ahí se puso a descubrir y la doctora pues sí fue muy amable creo que que tanto las doctoras como los que hacen este he tenido bastante experiencia también con ir a hacer exámenes a mí incluso me lo mandan hasta por whatsapp para mí es mucho más accesible porque no tengo que ir hasta a este lugar a traer de nuevo el el resultado entonces si entonces si son amables uno vuelve a ir si responden todas nuestras dudas uno vuelve a ir también me ha pasado contigo que contigo la empresa tiene contacto así de corporativo siempre siempre hay asesores que están ahí cerca este llaman constantemente preguntan si el servicio está funcionando si no tenemos problemas residenciales entonces son todos esos acercamientos que uno permite volver a regresar donde nos prestan mejores servicios excelente gracias por los comentarios buenísimo eso es lo que nos lleva a los asesores y nosotros debemos ser excelentes asesores y deleitarlos la introducción mañana lo vemos a profundidad metodología un ciclo para desarrollar relaciones que impulsan el crecimiento de tu empresa generando más oportunidades de ventas y servicios la metodología es esto es el ciclo que nos va a llevar a tener mejores relaciones con nuestros clientes nos va a llevar a que nuestra empresa nuestro emprendimiento se mueva de una mejor manera y como decían las abuelitas se muevan en su salsa que ellos estén felices ¿verdad? entonces usted y yo necesitamos movernos en nuestra salsa con los clientes los clientes son los primeros para nosotros pero también si usted tiene gente a su cargo sus clientes internos es lo más indispensable la metodología Inbound nos va a llevar a penetrar a nuestros clientes internos y externos si trata bien a su cliente internos sus clientes internos tratarán bien a los externos y tendrá éxito Samuel Lick solo una pregunta ya que mencionó que mañana habría clase si es que le pregunto porque el horario era de lunes a jueves pero igual no sé si fue por la por lo del día lunes 31 que no tuvimos la clase por problemas técnicos por ahí de su servidor y un montón de cosas más las disculpas porque yo sé que el día viernes es para descansar me disculpo con ustedes pero sí es por eso les y lo de la suerte sí gracias les no me gusta prometer les aseguro para no decir les prometo les aseguro que el día de mañana va a estar buenísimo donde vamos a ver más la metodología en BAU donde vamos a ver cómo atraer y ahí les dejo solo eso les digo cómo atraer entonces sería para reponer la clase del día lunes y la del día miércoles pero sería al mismo tiempo o sería más la del día lunes vamos hasta el 25 si yo no estoy mal de noviembre 24 de noviembre ajá el 24 ajá el 24 ya les estoy aumentando un día más vamos hasta el 24 de noviembre donde vamos a reponer este viernes 4 repondríamos la del día lunes y el viernes 8 11 perdón repondríamos la del día miércoles miércoles ok por eso es que vamos a tener dos viernes seguidos gracias ok un placer estar con ustedes procuren ser puntual de no quitarles más tiempo aunque les soy honesto cuando empiezo a hablar de mercadeo y todo esto creo que ya vieron que me apasiona y no desearía terminar pero la regla es una hora así es que gracias feliz noche cuídense nos vemos mañana dios mediante gracias buenas noches 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 buenas noches